...equipo muy magnético. Muy bien, es hora de la demostración de los proyectos de ciencia. ¿Quién será el primero? Yo, yo, yo. Proyectos de ciencia. ¿Tornillín, no eres parte de este proyecto? Yo quería ser un helicóptero volador giratorio, pero Oli y Billy no. Así que decidí ser mi propio equipo. Una gran parte del proyecto de ciencia es cooperar con todos, ...tornillín y trabajar en equipo. ¿Cómo se supone que van a cooperar si no hacen lo que les digo? ¿Y qué tienen para mostrarnos? Nuestro invento. ¡Tarán! El Magnetic Simulator. Programas el reloj así, presionas el botón activador y te vuelves magnético. Okidoki, hokey pokey. Y luego cuando el tiempo se termina... ...el Magnetic Simulator se desmagnetiza. Es un buen proyecto de ciencias, chicos. ¿Qué tan fuerte es la fuerza del Magnetic Simulator? ¡Mire! Es irrompible. Sí, cómo no. ¡Date el tornillín! La fuerza magnética me parece irrompible. ¡Excelente trabajo! A ver, déjame ver. ¡Tornillín! ¡Ay, no! ¡Oye, suéltame! ¡Tornillín programó el reloj para 24 horas, señorita Tlingulo! Después de todo, parece que tendrán que aprender a trabajar en equipo. Tal vez pueda desactivarlo realzando el flujo de la fuerza. ¡Ay, papá! ¡Tornillos cuadrados! Déjenme tratar de devoltificar el botón activador. En términos técnicos, están pegados. Creo que tendrán que esperar a que el tiempo se termine. ¡Eso no! ¡Eso sucederá hasta mañana! Parece que dormirán aquí. ¡Tu turno, cabeza cuadrada! Yo corté la última vez. Es mi turno de comer. No se olviden de mí. ¡Sí! ¡No olviden a Noli! Tendrán que aprender a trabajar juntos. Ven, Noli. Pero ese no es mi tenedor. ¿No lo es? No quiero comer con tu tenedor. ¡Guácala! ¡Sí, guácala! Ya es mi turno de comer. No es cierto. Es mi turno. Usa el otro tenedor. ¡Tornillín! Te faltaron mis dientes de atrás. Tengo que lavar mis orejas. Yo usaré eso para lavar mi cara. Solo falta una cosa. Me aplastan. Por lo menos no dormirás en la orilla como yo. Y yo. Solo tenemos que intentar dormir. Esto no funcionará. Debimos hacer un helicóptero volador giratorio, como les dije. Creo que mañana no será un sábado muy divertido. Pues, ni hablar. Tendremos que trabajar juntos. Debemos hacerlo como un equipo. ¿Hecho? ¡Hecho, Oli! Tornillín. ¡Tornillín! 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 Parece que han mejorado sus habilidades para cooperar, ¿verdad? Planeamos tener un sábado muy divertido. ¡Tiempo! Iremos al parque. Ustedes se han vuelto un muy buen equipo. Tenemos un sistema. ¡Tiempo! ¡Ay! Lo siento, Oli. Pero creo que nuestro sistema necesita mejorarse. ¡Quiero subirme al columpio! ¡No! ¡A la resbaladilla! ¡No! ¡Oh! 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 Tenemos que encontrar algo que podamos hacer juntos. ¿Cómo haremos eso? Usemos un método científico. ¡Zipi dipi! ¿Columpios? Creo que no cabemos. ¡Cáchalo de la lista! ¡Nunca podremos subir hasta allá! ¡La resbaladilla descartada! ¡Oh! ¡Tacha la patineta! ¿Cuáles son los resultados científicos? Ninguna de las cosas divertidas nos sirven. ¿Cuál es la conclusión entonces? ¡Ya sé! ¡Tenemos que hacer un juego propio! ¡Mi idea del helicóptero volador giratorio era un mejor proyecto de ciencias! ¡Oh! ¡Eso es, tornillín! Podemos hacer un helicóptero volador giratorio. ¿Podemos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Sosténase! ¡Como si tuviéramos otra opción! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aguárdeme que lo vea la señorita Triángulo! ¡Caigámoslo de nuevo! ¡Oh! ¿Qué hacemos ahora, Oli? No podemos seguir girando sin el Magnetizamilator. ¡No hay problema, Billy! Su helicomagnetis Amilator es un superproyecto de ciencias. No lo habríamos hecho sin el artefacto de Ollie y Billy. ¿Y la idea del helicóptero fue de Tornillín? Claro, mi idea fue la mejor parte. Y trabajamos juntos, como un equipo. Pero creí que Tornillín había programado el reloj por 24 horas. Debieron haberse desmagnetizado hace días. Nos divertimos tanto probando nuestro proyecto que presionamos el botón activador de nuevo. Sí, solo que esta vez lo programé para una semana.